qué tal amigos hoy vamos a ver estas figuras de tres tres cuartos vamos a hablar un poco de qué está pasando con ellas sí y bueno pues quiero hacerlo un poco pues algo rápido porque a lo mejor se extiende un poco el vídeo pero bueno vamos a hablar exactamente bueno en 1977 sale las primeras figuras sí y luego bueno viene en 1980 el imperio contraataca luego en el 83 viene el regreso el jedi luego en el 85 y hasta el 86 que prácticamente es la última de la vintage oficial que es de power of the force luego después de una pequeña pues sequía si sale power of the force 2 que es en el 95 luego shadows of the empire en 96 power of the force 2 que éstas y bueno si ven aquí son de diferente colores en diferente cars no y bueno por ejemplo luego sale el episodio 1 que es el 2000 que éste ya es la película obviamente del 99 lo viene ya sobre ésta igual más o menos power of the jedi luego star tours esta es una pequeña muy pequeña y pues colección pero viene de la mano con star wars saga que es 2002 que es la película número 2 de ataques de clones luego viene star wars saga del 2003 de clone wars la animación de cartoon network es increíble esta me encanta son pequeños episodios luego viene de clone wars pero los realistas no las figuras serán pues más realistas geniales de original trilogy collection 2004-2005 también muy buena y después viene esta increíble que es del episodio 3 y de revenge of the sea 2005 luego viene de saga collection 2006-2007 luego de saga legends que prácticamente es el mismo cars 2007-2008 luego viene clone wars que este es de pues bueno sale y ya saben a partir de la película que es de ya de por computadora de 2008-2009 y a la par sale de legacy collection 2008-2009 que cambia prácticamente nada más el car que es un stone trooper que luego variaban por ejemplo tenían el color de pues ahora sí que de donde están donde van los ojos era más este azul no por aquí tengo una auto que les muestro de saga legends luego viene que es 2000 2010 que estas tres de saga legends de clone wars y de legacy collection bueno pues era el cart muy similar solamente cambiaba ya saben algunos colores como lo pueden ver aquí luego viene de vintage collection que esta es excelente porque porque aún sigue saliendo para un poco pero bueno volvió a salir esta es la que está salvando realmente a star wars y o sea de los tres tres cuartos de clone wars luego viene esta de saga legends 2010-2011 movie heroes desde el 2012 movie heroes con otra presentación viene yoda como pueden ver en lugar de varmul 2013 y luego sale en 2013 la de black series está muy muy genial que bueno pues nada más ahora está ahí de 6 pulgadas luego mission series saga legends del 2013 también una pequeña y luego de legacy collection esta de de droid factory que es la última ya donde viene impreso que bueno más bien ya no todavía no trae lo que es la impresión de de disney no y justamente ya después ahora sí salen los de disney que son estos que están aquí que es de rebel y luego saga legends 2014 luego de black series y ya traen los hijos impresos bueno viene su primera película de force awakens luego viene a row one y luego viene este de black series que son los pequeñitos que vienen ya saben no como en una cajita luego de la ciudad en 2017 solo 2018 star wars resistance que es una serie híjole híjole prácticamente este no es nada son 10 10 creo que 10 figuras o algo así que bueno fue un fracaso total y la retro collection que son los nuevos bueno los vintage pero pues re hechos no y ya saben amigos si les está gustando este vídeo suscríbanse denle like compartan me ayudan muchísimo por favor ok bueno pues vamos a seguir y bueno pues prácticamente esas son todas las series que han existido de tres tres cuartos pero que sucede vamos a ver ahora directamente lo que son pues las las de las películas que son las importantes bueno aquí tenemos de 1977 a 1979 que son las primeritas que son bueno el 77 realmente no se vendieron sino que se prometieron para el 78 no a principios del 78 luego sale la siguiente película que es el imperio de contraataca ya como episodio 5 luego sale el regreso del jedi return of the jedi que es del 83 y 84 que son estas figuras luego sale que pasa pues ya se acaba no es esas son las tres primeras las tres primeras la trilogía original luego porque pongo esto de power of force 2 porque en ese año exactamente salen las que son las películas pues con nuevas escenas recuerdan en la mediados de los 90 y luego sale este que es increíble que aquí ya empiezan a en el 99 que es la de episodio 1 que las figuras ya empiezan a tener más articulaciones algo increíble y además traen el contact que es hablaba no con con el pequeño aparato luego en otro video se los voy a mostrar luego sale el episodio 2 que es de esta saga collection pero bueno Attack of the Clones que también muy bien muy genial una serie bastante extensa y luego en el 2005 una serie increíblemente grande que es la del 2005 que también salen muchísimas cosas nada es todo que es la de Revenge of the Seed y luego sale en el 2008 o 2009 que es esta que es de Clone Wars que es la película también obviamente es puras películas aquí que es donde sale Ahsoka por primera vez y bueno también muy muy buena película y de ahí pues ya saben no se desata lo que es la serie de Clone Wars luego viene ya después después viene lo que es esta de Forza Wilkins si realmente no sé por qué pero bueno regresando lo que es pues Disney pues Disney ustedes se imaginarían bueno pues es una empresa increíblemente grande no sé por qué no sé por qué hacerlo de 5 puntos de articulación de nuevo la escultura está bien pero pues bueno regresaron como que a los 5 puntos no sé por qué de hecho en esta sale también figuras de no sólo de la película sino están revueltas con otras sí con otras como pues varias no de películas anteriores luego sale Rogue One también una serie pequeñita no tan grande pero bastante exitosa porque porque precisamente en este en The Last Jedi pues bueno fue un rotundo fracaso sacan estas figuras igual con el Link sí se llama Force Link que pues bueno prácticamente hace lo mismo que las figuras de episodio 1 que es hablar pero obviamente ya el Chibian lo trae dentro de la figura pero pues con menos articulaciones o sea pues imagínense ¿no? este es del 2017 y las figuras de el episodio 1 son de 1999 ¿no? entonces pues como que ahí les falló algo estuvo bien meter eso pero les faltó articulación además de que la película pues no tiene una trama realmente buena ¿sí? sabemos que pues tuvo muchísimas cosas ahí cambios de guión ¿no? bueno luego sigue Solo que esta realmente ya prácticamente es una serie de prácticamente nada o sea son muy poquitas igual con figuras revueltas aquí quiere decir que con pues otras figuras de otras películas anteriores ¿no? que no son de Disney o sea figuras que sí vendían ¿no? o sea pues ya conocidas y bueno pues ya vieron en 2019 algo increíble ¿no? ¿no? si esta última película de Rides of Skywalker no tuvo absolutamente ninguna figura de película ¿no? o sea sí existen pero hay dos que tres de lo que viene siendo la de Vintage Collection que bueno es la saga que se transforma a Vintage pero ¿qué pasa? o sea este es lo que es lo preocupante ¿no? porque ¿qué es lo que está sucediendo con estas figuras? pues realmente es la historia ¿no? la historia es lo que atrapa a la audiencia ¿por qué? porque ustedes por ejemplo se pueden dar cuenta esta figura de aquí luego hacemos una revisión más a fondo pero bueno ya de estas de las que ya últimas que no se vendió pero esta figura digo no tiene ninguna relevancia en Star Wars o sea honestamente puede salir o no y este Jack Face o sea no y se vendió se hicieron y bueno ya no se vendió tanto como obviamente esta ¿no? si bueno por ejemplo estas dos de Vintage Collection que son de las últimas dos figuras o bueno dos ejemplos de figuras que están saliendo ya últimamente por ejemplo pueden ver aquí una de Rogue One que es Darth Vader prácticamente ya súper conocido aunque es de Rogue One y bueno estas que es el web que va a salir que es un piloto ¿no? de Return of the Jedi del TIE Fighter o sea se pueden dar cuenta de que pues es lo que vende ¿no? o sea realmente no se están enfocando en cosas de las últimas películas ¿sí? ¿por qué? porque bueno pues la historia no conecta debe tener y tiene sus fans y está bien que les guste y todo pero realmente no es el espíritu que pues conecta ¿no? y qué mejor prueba o sea pues esto no lo estoy inventando yo sino no no o sea no decide hacer figuras ¿por qué? pues imagínense es una pérdida de dinero brutal o sea es increíble que las figuras más vendidas de la historia una película que bueno se supone que es la última película ¿sí? que caray no tiene no tiene mercancía de figuras que han vendido mal aquí hay un ejemplo miren aquí pueden ver en 1978 al 79 se vendieron 40 millones de unidades solamente de las puras figuras no estamos hablando de naves ni nada ahorita olvídense de naves ¿no? o sea por ahí hay una que otra pero de la colección de The Vintage Collection que son las que ahorita les mostré las últimas dos pero obviamente están saliendo no todas son de la última película sino son random ¿no? ya saben desde el 2010 a la fecha están saliendo de varias películas ¿qué quiere decir? que pues la verdad no se iban a arriesgar y imagínense ¿sí? y bueno aquí podemos ver también otra pequeña dato en total desde 1978 al 85 se vendieron 300 millones de unidades y solamente con 100 figuras ¿sí? 100 figuras de estas es decir el mismo molde este molde se vendió nada más bueno son 100 figuras aproximadas ¿no? sin variaciones ni nada vamos a dejarlo en 100 o sea se vendieron 300 millones de unidades ¿sí? y no estamos hablando por ejemplo de nuestros amigos de Brasil con Glasslight que salieron también hasta el 88 1988 entonces son figuras no puede ser que bueno es muy triste ¿no? o sea que no estén vendiendo figuras de este nivel que es lo máximo ¿no? la verdad esto fue lo que llevó al éxito claro obviamente pues tiene que ver la historia ¿no? la historia pero si hay una buena historia se van a vender las figuras y van a hacer más ¿no? que ahora ya la producción es muy pequeña es casi nula o sea antes de bueno los que vivieron en los 80's o sea tú ibas a una tienda y estaba repleta de estas figuras y se acababan y se acababan y se acababan y salían y salían entonces hoy prácticamente traen muy poquitas y si existen o sea en el caso de repito de la última película pues no no existen no hay nada entonces es es un fracaso ojalá y con ahora lo que están haciendo de el Mandalorian y eso sí pues se pueda pues vamos a decirlo así y redimir es que por ejemplo necesitas algo que atraiga a la gente ahorita pues están usando en el Mandalorian pues sí personajes ya reutilizados lo sé pero es para atraer a la gente como Grogu ¿no? que es un Yoda pequeñito que también usa la fuerza o pues el Mandalorian lo mismo que pues es una especie de Boba Fett o de un Jango Fett pero muchos dicen no pues es que tal vez se necesita eso para atraer de nuevo no ustedes recuerden qué tal este personaje oigan nada más simple y simple o sea cuando habían visto esto en Star Wars obviamente ya ¿no? pero decir en el 99 pues no estaba y vean nada más esta presencia de personaje ¿sí? solamente físicamente te atrae o sea dices ah caray quién es esta persona qué bueno personas este tipo este sit por lo que se ve ¿no? bueno hablando de antes de ver la película o sea te cautiva y caray esta figura es increíble ¿no? pero ¿qué pasa? o sea pues en las últimas películas no tuvieron ese... para empezar los guiones estaban mal por aquí les voy a dejar en los... aquí abajo en la descripción les voy a dejar lo que viene siendo por ejemplo en el episodio 7 ¿sí? el trailer 2 habla Luke Skywalker y se ve que ahí le dice a alguien que bueno yo supongo que es Rey dice algo así como mi padre tenía la fuerza yo tengo la fuerza mi hermana tiene la fuerza y ahora tú tienes ese poder pero bueno pues yo me quedé mucho con eso y dije ah caray pues esto va a estar interesante para empezar nunca habló Luke salió al final y en el episodio que sigue lo hicieron pedazos o sea algo algo muy muy realmente lamentable ¿sí? y bueno pues qué quiero decir con esto que tiene mucho que ver obviamente pues la historia ¿no? entonces yo pues aquí les dejo unas... les dejo unas imágenes que pues aquí están ¿no? ahora sí que viene siendo el creador que es el señor Lucas de Figlioni y Favreau que son los que están haciendo ahora realmente más involucrados en The Mandalorian y están trayendo de nuevo al público y haciendo ver pues muchas equivocaciones que tuvieron dentro de Disney ¿sí? realmente entonces lo que importa para vender estas figuras ¿sí? pues es la historia es que te conecte ¿no? por eso bueno esta figura no se vendió realmente ya después o sea sí o sea es irrelevante pero ahora es de las más buscadas y lo que quieran pero realmente es un personaje pasivo ¿no? lo puedes tener o no en cambio pues todos quieren a Luke, todos quieren a Obi-Wan esta figura sí pues obviamente es la más conocida de Star Wars que es Darth Vader ¿no? ahora están utilizando mucho a Grogu ¿sí? pero obviamente pues ya existe a Yoda ¿no? lo están haciendo ver... están empatizando mucho con la... con las personas pero realmente para mí es eso ¿no? la historia es lo que tiene mucho que ver y bueno es que por ejemplo nosotros podemos ver lo que es este Star Wars como fans ¿sí? y bueno obviamente pues nos gusta leer y por ejemplo pues existió desde hace mucho los cómics ¿no? de Dark Horse de lo que ustedes quieran durante los 70s, 80s, 90s, historias alternas pero realmente Star Wars fue creado y hecho para el cine o sea es... no es... no viene basado de un libro ¿no? o sea realmente es para el cine y bueno las últimas tres películas pues te dejan de contestar mil cosas ¿no? mil preguntas y la gente o sea como ustedes y como yo que somos fans pues sí buscamos alternativas y... pero una persona normal o sea recuerden que el cine y Star Wars es para todo el mundo si tú no les das o no les contestas alguna pregunta que durante las tres películas no se dan pues es igual de irrelevante ¿no? o sea no les importa y por eso está decayendo mucho eso entonces buscan otras alternativas y eso pero pues la gente normal o sea no va a comprar un libro para ver de dónde salió el emperador ¿no? o sea por ejemplo yo no he visto al emperador en figura o sea el emperador me refiero del episodio número 9 que salga en una figura así yo no lo he visto yo no lo he visto es que imagínense es como el némesis de algún por ejemplo el He-Man que esté He-Man y no salga esqueleto como figura ¿no? es algo increíble pero es cierto a ese nivel está pasando por eso no se están vendiendo bien las figuras no hay una buena historia no conecta entonces pues sacas a Grogu y con el Mandalorian y son las únicas dos figuras y se van a vender y se van a vender brutal ¿no? ¿por qué? porque bueno están intentando hacer algo ahí otra vez pero aparte de que son unas figuras que ya se vean reconocido ya son pues físicamente son reconocibles y empatizas con ellas pues se van a vender si tú no haces eso a esta altura la gente ya no vuelve a conectar que triste porque les repito otra vez con lo de Darmul Darmul nunca había existido en la saga y tú pones esa presencia en el cine y ¡guau! pero bueno y bueno es posible hacer este tipo de redención si ustedes quieren decirlo o de acomodar las cosas o de resolver pues sí por ejemplo si alguien que le guste Dragon Ball por ejemplo el mismísimo creador Akira Toriyama quita prácticamente Dragon Ball GT de la línea del tiempo ni siquiera pregunta ¿no? dice no ¿saben qué? ahora Dragon Ball Super va a ser a partir de casi el final de Dragon Ball Z y pues ya con otras cosas ya se borra lo demás o sea sí se puede hacer porque aquí lo importante es realmente el que inventa todo esto tiene una línea, tiene un pensamiento es como si ustedes crean algo y pues se lo distorsionan totalmente tienen una fórmula de 40 años que han vendido y ha sido excelente y llegan con todo respeto a Disney y la quieren cambiar de un día para otro pues no va a funcionar y no funcionó y aquí está el claro ejemplo donde están las figuras de la película del episodio 9 y bueno realmente es una pena porque por ejemplo Daisy Ridley esta chica que hace de Rey se ve que le echa muchas ganas o sea se entrenó, hizo lo que le pidieron me gustó como actuó realmente es de las pocas que me gustó como actuó porque pues todo el contexto de la película no llevó a ningún lado pero realmente ella lo hizo muy bien y es muy lamentable porque pues no tiene algo sólido qué triste el guión, es pésimo la verdad y bueno ya para terminar porque ya se hizo muy largo pues también dicen no es que ahora ya la tecnología y el internet tiene mucho que ver y los niños cuando estaban estas figuras existían muchísimas cosas también estaba lo que viene siendo la Atari, la Intellivision venían las maquinitas había muchísimas cosas, mucha diversidad pero realmente ustedes venían a los pequeños con sus espadas láser en la calle y como se dice pues no había internet era algo que se pasaba de viva voz y se iba al cine y era un frenesí y ahora solamente está pasando muy muy rápido o sea es increíble cómo está cambiando todo esto pero realmente ya no le están poniendo muchísimo empeño veremos en el futuro, yo espero que sí yo espero que sí se redima esto que bueno ya está George Lucas y eso o sea bueno ya tiene más ayuda la gente bueno Favreau y Filiani de George Lucas bueno aquí lo podemos ver y pues ojalá, ojalá rediman esto y se vuelva a tener esa pasión por estas figuras y no solo las figuras sino esta historia y Lucas lo saque a la luz lo que él tenía realmente pensado con lo de los Wills y todo eso que para mí me fascinaría pero bueno ojalá porque pues bueno ya actores ya se nos han adelantado pero bueno ya saben ya no voy a hacerlo más largo pero bueno amigos espero que les haya gustado si les gustó denle like suscríbanse y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!